Muy buenas a todas gente, les habla MrRib Hoy les traigo un nuevo video jugando contra el clan HappyTreeFriends No se como se pronuncia muy bien la verdad, pero mas menos si Les traigo un video mas que nada porque un integrante de ellos me dijo que yo usaba hack Y que solamente soy de los videos que me convenían Bueno, aquí les traigo el video en el cual perdemos Porque supuestamente era mapa y mapa Pero aun así no respetaron las reglas Jugamos su mapa y luego nos echaron Nos ganaron por muy pocos puntos Y bueno, aquí les dejo el video Recuerden darle like y suscribirse Nos vemos hasta la próxima, hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.